Y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la entidad está lista para recibir al tianguis turístico de México en 2025. Revisiones indican que la feria turística podría dejar una derraba económica de 1.380 millones de pesos para la entidad. Asistirán más de 10 mil personas entre compradores, expositores nacionales e internacionales. La edición del próximo año del tianguis turístico será la primera de carácter binacional al participar Estados Unidos y Baja California.